que es un analista político internacional, justamente para consultar sobre esta situación que se da para la República Argentina. Muchas gracias por esta comunicación. Buenas noches. Muy buenas noches. Sí, es un placer estar conversando esta noche con ustedes. Muchas gracias. Bueno, ¿qué reflexión genera esta amenaza de la República Islam de Irán hacia la República Argentina por el posicionamiento, según el texto que hemos conocido, el posicionamiento que tiene Argentina, pero además también por las vinculaciones que ha hecho Presidencia de la Nación de Irán con el atentado y con el grupo Hamas? ¿Qué análisis se hace de estas amenazas? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que es muy serio entrar en esta dinámica, en esta lógica, ¿sí? Si bien hubo una investigación judicial abierta que ha quedado en la nada y que, por supuesto, 85 personas han muerto en este atentado que ha quedado de alguna manera impune. Ahora, esto es una de las cuestiones. Debe encargarse la justicia. Y por otro lado, tenemos un Ejecutivo que comete este exabrupo, si se quiere. Esta también, digamos, esta también podría ser una estupidez, porque no debería nunca haber, de alguna manera, instado a haber jugado esta carta, porque primero no es la justicia, segundo, no le corresponde, y tercero, no sabemos si representa los intereses de todos los argentinos. Entonces, de alguna manera, por la culpa de alguien que no conoce en profundidad las relaciones internacionales, nosotros estamos todos asumiendo un riesgo extra que no deberíamos asumir, por supuesto, y que la Argentina ahora se encuentra bajo la amenaza. De hecho, lo dijo muy concretamente. Dijo, yo voy a... vamos a buscar el momento. Esto es lo que dijeron. Y obviamente nos pone una situación muy comprometida, ¿no? Porque es una amenaza concreta de parte del Estado iraní. Juan, no solamente, o te consulto, ¿es solamente Irán o podría también sumar algunos otros estados en este contexto de posicionamiento de la República Argentina y además también declarar como organización terrorista jamás? Bueno, concretamente hoy es Irán quien hizo esta, digamos, esta contundente amenaza hacia el Estado argentino y hacia la Argentina, digamos, como un objetivo más. Esto es lo concreto hoy, lo que tenemos. Ahora, si efectivamente esto crece o efectivamente el grupo jamás tiene otros tentáculos, o algún grupo, digamos, extremista, porque hay que aclararlo, es extremista islámico, no es que todo el Islam. En el Islam están muchísimos países y son escasos los grupos que llevan este tipo, digamos, de prácticas de atentados, digamos, sin discriminar, y esto que han hecho y que hemos visto en el mundo y que ha puesto de alguna manera al mundo en una alerta, ¿sí? Desde el 11S en adelante, nunca fue fácil viajar en avión, pero hoy en día las alertas son extremas, ¿sí? De hecho, se ha comprobado, digamos, que casi en chiste en algunos países, si uno declara algo relacionado con una bomba, directamente podría ser objeto de observación y de análisis con sistemas de control que están básicamente controlando todas las comunicaciones. El famoso Excalibur y el resto de todo lo que va al éter, es decir, todo lo que viaja, y por más que se encuentre encriptado o no, de alguna manera es objeto de esta observación pasiva de los estados para detener cualquier tipo de amenaza. Entonces, esta es la lógica en la que nos encontramos inmersos hoy en día. Y jugar con esto, la verdad que no tiene demasiado sentido, y además no se encuentra el significado, ¿no? Porque esta expresión que hizo el presidente, digamos, por supuesto, estúpida y muy poco feliz, nos trae una nueva amenaza y que además, hay que decirlo, la Argentina tristemente fue objeto de dos atentados y podría ser... Y sobre este punto, para concluir agradeciéndote obviamente todo tu tiempo, ¿estamos en un país muy permeable a estos riesgos teniendo en cuenta la triple frontera, la falta de controles fronterizos que tiene la República Argentina? Mirá, lo primero que tengo para decirte es que todos los países pueden ser objeto de una amenaza de estas características, porque no existe el control absoluto sobre nada. El mismo Estados Unidos, por vía marítima, recibe varios miles o centenares de miles de contenedores y ha declarado que puede controlar con mucha fuerza el 25 o el 30% de su comercio. Esto no significa que sea permeable, sino que hay controles, digamos, desde la base hasta el destino final, ¿no? Digamos. Y se supone que en realidad están controlados básicamente, entre comillas, los embarques. Pero, digamos, si el país que más control tiene, entre comillas, de sus mercancías, digo entre comillas porque también es el objetivo, un nuevo destino prácticamente de la droga que se produce en el mundo, los destinos son Europa y Estados Unidos. Entonces, digo, no es tan así como parece, pero para responderte concretamente la pregunta, si los países que más controlan son permeables y pueden ser objeto, digamos, o son vulnerables de este tipo de amenazas, imaginemos la Argentina que tiene una frontera muy porosa y que efectivamente tiene un escaso control sobre lo que entra y lo que sale de la Argentina, ¿no? Juan Venturino, analista político internacional, muchísimas gracias, como siempre, mucha claridad para poder explicar, bueno, esta situación y otras en el contexto internacional y también para la República Argentina. Muchas gracias por la información. El agradecido soy yo por la convocatoria. Hasta luego. ¡Gracias!